Venga Toma Venga Venga Uy tan bueno, no es un miedo ¿Está bien malo? ¿Está bien? Mira como... Está bien Es tan bonita Ay, no sé si me pese perdona Porque es una rillita mamá, porque tiene los cenitos. ¿Qué? Sí. Quién sabe qué sintió y se asustó. Venga. Venga, come. 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 Es que no acabo de comer. Ya no périma, no se vio que quiera. Ya no périma. Fue una mía. Fue una mía. No périma. Dado. No périma. Ya no périma.